Dice que todo lo bueno fue hecho Dice que todo lo bueno fue hecho El andén me está esperando Al ocaso partiré Y un torrente de aire fresco Y en mi alma sentiré Tira esa cara y échamela Que la voy a coger Y un torrente de aire fresco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.